El motivo de la manifestación es no en contra del reglamento, sino en contra de las multas que están fuera del alcance de todos los bolsillos que nos han alcanzado. Ya que nosotros somos conductores, somos trabajadores de transporte público, somos conductores de... Hay compañeros que son de Bimbo, de Marinela, de la Pepsi, a todos los que son conductores afecta terriblemente nuestros bolsillos, porque las multas están fuera del alcance de nuestro bolsillo. No estamos en contra del reglamento, estamos en contra de las multas. En contra de las multas que están fuera del alcance de nosotros. Y le pedimos al señor gobernador, al primer mandatario del Estado de Veracruz, que tenga sensibilidad política, que tenga sensibilidad humana y que abogue por su pueblo. Que abogue por su pueblo porque afecta terriblemente nuestra economía. Es un atropello a nuestra economía, porque los taxistas, los conductores van al día, ganan 200 pesos, ganan 250 y se las hace una infracción en su licencia por 10 mil pesos. No la van a poder sacar y se van a tener que ir al bañuelo en los que puedan, y los que no se van a quedar de cliente. También los compañeros se van a parar. También le queremos preguntar... A ese diputado con el apellido Arana, cuánto gana, cuánto gana ese diputado para haber puesto esas altas tarifas y no pensó en el pueblo veracruzano. Todos los diputados... Y todas esas personas, el pueblo los ha puesto ahí. Entonces, le pedimos a ese diputado que haga conciencia y que publique su sueldo. Que publique su sueldo. Cuánto es lo que ese diputado gana. ¿Por qué se atrevió? ¡Únete! 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 Para gobernar, primero ordena tu casa de realidad y luego nos impone que los lamentos y agrupados sean consensados por la ciudadanía.